Quiero aquí reconocer y agradecer al alcalde, a Julián Ramos, el esfuerzo que ha hecho de colaboración con la Junta de Castilla y León para poner a disposición del Servicio Público de Empleo esas instalaciones que nos han permitido disponer de una nueva oficina de empleo en Guijuelo que supone un salto cualitativo y también cuantitativo respecto a lo que teníamos hasta ahora porque tengan ustedes en cuenta que venimos de un espacio de 90 metros cuadrados que se nos había quedado pequeño para el servicio que ha quedado y este supone un salto relevante porque son 142 metros cuadrados en nuestra superficie que supera en más de la mitad lo que teníamos en el momento presente aquí se ha hecho una inversión que se suma a un conjunto de inversiones realizadas en el conjunto de Castilla y León y en la provincia de Salamanca en los últimos años de esta legislatura hemos invertido prácticamente 5 millones de euros en obras para la mejora y para la construcción de nuevas oficinas de empleo que son en concreto como les digo 4,7 millones de euros en diversas instalaciones a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma y lo que respecta a la provincia de Salamanca pues en el centro de San Quintín en Salamanca, en Vitigudino, en Peñaranda de Bracamonte y aquí en Guijuelo que hoy lo ponemos en servicio y lo inauguramos aquí prestan servicio 4 empleados públicos, 3 del servicio público de empleo de Castilla y León y uno del SEPE del servicio público de empleo nacional saben ustedes que compartimos las oficinas ambas instituciones aunque lógicamente las obras las lleva a cabo la Junta de Castilla y León la Junta de Castilla y León se dedica a las políticas activas de empleo y por tanto todo lo que es fomentar la búsqueda del empleo, la formación, cualificación, la orientación profesional y por lo que respecta al servicio público de empleo básicamente son las políticas pasivas, es decir las prestaciones y en definitiva pues lo que son los subsidios por desempleo y este es un elemento muy importante porque aquí no es tan relevante solo que tenemos una nueva oficina que va a dar mejor servicio porque es más grande sino que además lo relevante es lo que se hace aquí que son políticas de empleo para dar empleo a trabajadores para mejorar su cualificación y formación que son políticas de empleo para dar empleo a trabajadores para dar empleo a trabajadores para dar empleo a trabajadores